Hola chicos, buenos días, bienvenidos a un nuevo video en donde el día de hoy vamos a aprender a hacer una figura utilizando la masa jovi. Y bueno chicos, vamos a empezar con este divertido proceso de crear una pieza con masa jovi. Lo primero que tenemos que hacer es sacar un pequeño pedazo de esta masa e inmediatamente cerrar el empaque. Yo lo estoy cerrando con cinta canela para evitar que mi masa se reseque. Y bueno, ustedes también pueden, aparte de cerrar este empaque, guardarlo en una bolsa de plástico sacándole todo el aire. Porque recordemos que es una arcilla que seca al aire libre y bueno, pues entre más aire tengamos, pues más rápido se va a secar y más se va a desperdiciar nuestro material. Cada pedazo que agarremos de esta masa es muy importante. Antes darle una amasada, puede ser medio minuto o un minuto para devolverle esta elasticidad. Y la vamos a empezar a aplicar por capas muy delgadas en nuestra pieza. Si ustedes se están preguntando qué estructura estoy utilizando, ya tengo un video sobre esto. Yo estoy utilizando una impresión en 3D de PLA. Utilicé un rezanador multiusos en pasta marcasista para rezanarla y pegarla. Ligé dicho rezanador. Y bueno, pues ya puedo aplicar perfectamente mi masa. Este proceso está en este video gratuitamente aquí en el canal. Y bueno chicos, ¿cómo es una figura humana? A mí me gusta empezar por el rostro. Yo voy a ser como que una figura medio inventada acá con un rollo fantástico. Bueno, ya conocen mis locuras que hago en escultura. ¿Y por qué siempre con esta y otras arcillas que secan al aire libre les recomiendo trabajarla por capas? Pues bueno, para evitar las famosísimas grietas. Que recuerden que se hacen por exceso de humedad en nuestras piezas. ¿Por qué humedad? Porque estas masas se trabajan únicamente con agua. Podemos remojar nuestras manos, nuestras herramientas de trabajo. Y bueno, es así como el agua nos va a ayudar a pegar piezas, a alisar. Básicamente a darle un mejor acabado. Si ustedes quieren darle todavía más resistencia o si de pura casualidad ven que está difícil que su masa se adhiera a su estructura. Lo que pueden hacer es que con el agua con la que están remojando su pieza. Pues bueno, a dicha agua añadirle un poco de pegamento blanco. Este pegamento blanco que es especial para madera. Por ejemplo, la marca Resistol. Ya que es el pegamento más resistente. Si ustedes utilizan un pegamento, no sé, para niños, no se los recomiendo tanto ya que va a venir bastante diluido. El tiempo de trabajo de esta masa, tiempo en el que todavía está modelable. Este la podemos estar aplicando o cambiando su forma. Es bastante relativo ya que va a depender de qué tanto calor está haciendo en nuestra área de trabajo. Qué tanta masa o hablando en cantidad estemos utilizando. Pero por lo general es de media hora, una hora. Bueno, ustedes van a estar tanteando porque pues en cuanto esta masa empiece a secar se va a tornar más difícil de modelar. Pero no se preocupen, no se sientan apresurados. Claro que pueden hacer un trabajo con mucho detalle. Sobre todo si van agarrando pequeños pedazos de masa. Sin preocuparme por el resto de masa que tengo expuesta. Dos de mis herramientas favoritas para hacer este tipo de trabajos son los pinceles de pelo suave. Y también los estiques metálicos. Sobre todo este que está bastante pequeño. También pueden usar estiques de madera, estiques de plástico, de punta de silicón. Pero sí o sí les paso el tip de utilizar pinceles. La verdad es que están bastante, bastante prácticos para el momento de alisar. Ahorita la masa Joby está cruda. ¿Qué significa eso? Que las piezas que estamos añadiendo no tienen ni barniz ni pintura. Así que perfectamente, aunque estas piezas vayan secando, podemos seguir añadiendo más detalles, más formas con esta masa. Y se van a adherir bastante bien. Porque bueno, masa con masa pega súper bien. Nota muy importante y esto lo mencioné también en nuestro video de todo sobre la masa Joby. Este material no requiere equipo de seguridad. ¿Qué significa esto? Que lo podemos estar manipulando perfectamente con nuestras manos. A diferencia de, por ejemplo, la resina epoxi o hablando de masas, la plastilina epoxi. Aunque cuando la estemos lijando con este y con todos los materiales, les recomiendo usar una máscara de carbono con filtros antipartículas. Esto como recomendación de seguridad. Una de las preguntas más frecuentes que me hacen con estos materiales es si se pueden hacer detalles finos, cosas muy delgadas. Y chicos, la verdad es que sí se puede, pero yo no se los recomiendo tanto. ¿Por qué? Porque esta masa es un tanto frágil. Esta característica la comparte con la arcilla tradicional, que por ejemplo, un plato de arcilla no aguantaría un golpe. A diferencia de un plato de plástico que es más resistente. Pues bueno, lo mismo sucede con esta masa. Por eso no les recomiendo que hagan detalles tan delgados, sobre todo si los dejamos muy al aire. Porque corren el riesgo de romperse. Claro, esta masa agarra resistencia, por ejemplo, si nosotros mezclamos nuestra agua con resistol. O también al momento de barnizar. Pero bueno, detalles como los cuernos o los collarcitos, pues sí los estoy haciendo un poco más gruesos en el caso de los cuernos. Y en el caso del detalle de los collares, sí los estoy haciendo pegados al cuerpo para que no se despeguen. Algo que me pasó con el cabello, por ejemplo, es que al momento de pintar, cuando la pieza estaba totalmente seca. Pues algunos pedacitos de cabello que quedaron muy delgados, sí se me empezaron a desprender. Y bueno, esto es uno de los riesgos de hacer este tipo de trabajos. Así que bueno, ustedes nada más tomen sus precauciones. Claro que se puede hacer un trabajo delicado. Pero sí les recomiendo que ustedes se las ingenien para que ese tipo de piezas queden muy pegadas a la estructura. ¿Cuánto tarda esta masa en secar? Este, bueno, el empaque dice de 12 a 24 horas. Pero este tiempo de secado también es muy relativo. Este, ya que va a depender de varios factores. Por ejemplo, si hace mucho calor, va a secar más rápido la cantidad o el grosor de las capas que estemos aplicando. En mi caso, por más que haya aplicado capas delgadas, y por más que esta pieza mayormente sea una estructura sólida, yo sí dejé secar mi pieza tres días antes de lijar o pintar. Esto para asegurarme que, bueno, pues todo esto esté bien hecho, que haya secado de manera correcta. El lijar nuestras piezas es algo bastante opcional. Yo lo hago más que nada para mejorar su aspecto. Pero bueno, pues todo va a depender de la intención de nuestro proyecto. Si nosotros queremos mucha textura, pues ahí es cuando no les recomiendo lijar. Esta masa, afortunadamente, este se desbasta con mucha facilidad. Y esto significa que no vamos a necesitar tantas lijas. Yo, por ejemplo, a mi gusto, suelo lijar mis piezas, ya sea con una lija roja para madera número 220 o 320. Ustedes pueden añadir más lijas si esto es lo que desean. Pero tengan cuidado de no emocionarse. Porque, como les dije anteriormente, esta pieza se va a desbastar con mucha facilidad. Y si nosotros lijamos de manera muy agresiva, pues sí podríamos modificar, incluso deformar la figura. Terminando de lijar cuando ya tengamos el acabado deseado, es momento de pintar. Y chicos, con esta y muchísimas arcillas que secan al aire libre, tenemos ahora sí que infinidad de opciones. Podemos pintar con aerosoles, con asfalto preparado, con óleo. Yo voy a usar pintura acrílica solamente. Una combinación entre pintura acrílica y pintura vinílica que tenía sobrada. Y bueno, voy a empezar a darle todos los toques y colores que quiero. Ya saben, quiero una pieza bastante locochona. Pero aquí recalco, tanto para lijar como para pintar nuestras piezas, es importante que estén totalmente secas. Si por algo llegan a tener pedazos húmedos, lo que van a hacer es que van a botar nuestra pintura. Es por eso que yo les doy tanto tiempo de secado, a pesar de que las indicaciones sean un día. Pues bueno, aunque mi pieza esté pequeña, yo prefiero darle tres días, como mínimo. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Terminando de pintar nuestra pieza, lo que voy a hacer es que la voy a barnizar. Como es una pieza decorativa, la podríamos barnizar perfectamente con un barniz en aerosol, ya sea mate, brillante o semimate, según el acabado que nosotros busquemos. Y ya si ustedes quieren su padre, ¿cómo estáshood? Y ya si ustedes quieren su pieza, por ejemplo, para un joyero, para algo, un portabelas, algo ya más de un uso constante, les recomiendo ya sea el barniz de poliuretano o hay un barniz muy bueno que estoy utilizando que es el barniz protecto lac base agua para exteriores. Si ustedes quieren mucha resistencia en sus piezas, les recomiendo barnizar ya sea con resina epoxi uno a uno o de nuevo el barniz de poliuretano. Y bueno chicos, estos son los resultados. Así es como nos queda una pieza hecha de masa jovi. Pero bueno chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado demasiado y también espero que la figura les haya gustado. Si les gustó, recuerden que es muy importante darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones, sobre todo activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando yo suba un nuevo video. Y pues nada chicos, nos vemos la siguiente semana. Chau!